El tratamiento más efectivo y sobre todo que cura las piedras en la vesícula es una cirugía para quitar la vesícula. Una vesícula que tiene piedras es una vesícula que está enferma. ¿Por qué? Porque no puede producir o realizar sus funciones adecuadamente. La vesícula se tiene que exprimir una vez que el paciente consume alimentos para poder expulsar la bilis. Cuando hay una piedrita que está obstruyendo la salida de la vesícula, el paciente va a tener dolor constantemente. El tratamiento para curar la litiasis vesicular es retirarla. Hay muchos tratamientos, pero todos son empíricos y que no hay una respuesta o una eficacia comprobada. Pueden ser dietas, aceites, jugos, pero nada de esto ha sido comprobado científicamente. El tratamiento curativo de piedras en la vesícula es retirar la vesícula y las repercusiones son nulas.